Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Gracias por continuar con nosotros. Una decisión de la Corte Suprema dejó en claro que al momento de un divorcio es tan productivo el trabajo doméstico como aquel que aporta recursos económicos al matrimonio y que el aporte de los dos debe cuantificarse al momento de la separación de bienes. Si usted cree que labores en el hogar como estas, el de lavar la loza todos los días, también la de barrer, o planchar no valen nada, pero si su pareja sale del hogar a realizar labores de comercio o algún trabajo remunerado, eso sí es productivo, pues está muy equivocado. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que todo esto, el trabajo del hogar, sí es productivo, vale, y debe ser tenido en cuenta en el momento de un divorcio. El trabajo doméstico vale, y el trabajo doméstico también es productivo, y el trabajo doméstico también sirve, lo que pasa es que como el trabajo doméstico se hace puerta para adentro. Para la Corte, aquí lo que primó son los estereotipos al pensar que el trabajo en casa no vale nada. Y en este caso la violencia económica, como yo soy el proveedor, yo soy el que manejo la plata, pues yo soy el que mando. Pero en este caso además evidenció algo más. El esposo acudió a una venta simulada a su hermano para aparentar que no tenía bienes, lo que significó para la Corte Suprema una labor meticulosa con el fin de establecer que lo que este esposo buscó fue fingir. El que le vende, ¿qué es lo usual? Que le entregue a usted lo que le vendió, ¿cierto? Porque usted lo necesita. Y no se lo entregó, entonces uno empieza a preguntarse ¿por qué no se lo entregó? Expertos y organizaciones que defienden los derechos de la mujer destacaron la sentencia. Esta sentencia sin duda pone de presente con un enfoque de género el importantísimo papel que desempeñan las amas de casa que suelen ser discriminadas. Con este tipo de decisiones la Corte protege a las mujeres, protege sus derechos económicos, reconoce el trabajo de cuidado como aporte significativo y con eso contribuye a la superación de estereotipos de discriminación en nuestra contra. El trabajo que se hace en casa vale y no es por el valor moral, sino en dinero. Así lo estimó el DANE en su más reciente estudio sobre el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y allí determinó que el valor económico en el 2021 generado por el trabajo en casa ascendió a 229.807 millones de pesos, de los cuales 174.807 millones los trabajaron las amas de casa y 55 mil millones hombres que hicieron la misma labor.